En menos de 3 minutos vamos a hablar de Liga Santa Fecina. Lucho Brondino estuvo en cancha de La Perla, mañana lo vamos a hacer mucho más extenso. Ganó el pozo. Ganó el pozo, importantísimo Victoria para el tricolor en sus aspiraciones de mantener la categoría. Juan R. Salemi, servicio técnico autorizado Longby. Repuestos para termotanques, repuestos para cocinas y calefones. Juan R. Salemi, teléfono 455-5343. Maximiliano Moya fue el árbitro de este partido que se jugó en cancha de La Perla. Está muy feo en el campo de juego. He visto varios, el ciclón Racing también, que estaba impecable a principios de año. Se ve que el invierno las ha dejado bastante mal. Y las heladas, no plantar semillas de invierno. Y la cantidad de partidos que se juegan sobre estas canchas. Tenemos el golazo de Andrés Morraio, solo 11 minutos del primer tiempo. Sí, ahí está. Desde afuera del área, muy lindo gol. Ganó el que ya fue 3-2 ante Independiente. Ganó también San Justino, que es uno de los escolta. Le ganó 3-0 a Pucará, que no levanta cabeza. Lasalle dio cuenta de Universidad, otro equipo que arrancó muy mal el torneo. Le ganó 2-1 en Lasalle en la Universidad. Argentinos de San Carlos y Cinglos Racing empataron 1-1. Guadalupe le ganó el clásico 2-0 a Gimnasia. Es uno de los que está prendidito ahí arriba también. Colón de San Justo empató de visitante del Sabalero 0-0. Newell's venció 2-1 en el Cádiz. Un gran saludo a la gente de Newell's, que cumple 83 años. Sí, señor. La Venegra de Barrio Roma, de Mendoza 4.000. Felicidades. Campeón en 2009. Me acuerdo, llevamos a todo el equipo. ¿A dónde? En los estudios de lo que creo que en ese momento era Visión Deportiva. Sí, era Visión Deportiva. A mí era usted. Llegamos a todo el equipo. Y a uno le pregunté de qué trabajaba, cómo hacía para trabajar y jugar. Y no, nunca había trabajado. Saludo grande, a borda. Ateneo le ganó 2-0 a Don Salvador, Agustín Somaglia y Nicolás Abásuelo. Los goles del único puntero. Único líder, Ateneo, que es el equipo que ha ganado los cuatro partidos que por ahora se han jugado en este torneo clausura. Arrancó con el pie derecho el colegiar, que como lo han dicho sus jugadores la semana pasada aquí conversando con nosotros, se va a tirar a eso, Ateneo. A ganar el campeonato, este es Silvio Asoge, el técnico de La Perla. Y aquí está el entrenador de El Pozo. ¿Y el flaco Tobaldo? Está en el banco de suplentes. Sí, no con tanta actividad. Está más tranquilo el flaco. Sale Asoge. Bueno, Ciclón Norte le ganó 2-1 a Juventud Unida. En la zona B, en la zona campeonato B, perdón, en la primera fecha del ascenso. Ateneo y Los Canarios empataron 0-0. Pero Agua y Belgrano de Colonda empataron 2-2 por ahora. Ciclón Norte el único que ganó de aquí. Y en la zona de clasificación, goleó el vecinal Galvez 4-2 a Peñalosa, 3 de Diego Frutos. Alto Verde le hizo 6 a los juveniles, le ganó por 6-1. 3 de Adrián Jiménez, el logro. Santa Rosa le ganó 3-0 a los Piratitas. Quedó libre Floresta en los resultados del ascenso. No pudo la Perla, que venía bien, que había ganado 2 partidos, que si ganaba quedaba con 9. Como escolta de Ateneo, terminó perdiendo. La Perla pierde este tipo de partidos contra equipos que, bueno, de local ante el Pozo, son puntos que no se te pueden escapar, en teoría. Y eso, a la larga, cuando termina el campeonato, lo termina pagando muy caro. Hablar a la protagonista, Lucho. Sí, señor. Lo tenemos al Mada, al arquero y a la Simuc, el técnico del Centro Cultural y Deportivo del Pozo, lo que esto nos decían. Ciudad del Mueble, un producto para cada deseo. Moderno, simple, al alcance de todos. Ciudad del Mueble, llevamos confort a tu hogar. Seguinos en redes. Bueno, estuvo muy trabado, la cancha no ayudaba. Y, bueno, gracias a Dios nos hizo un zapatazo tremendo Andrés. Y después supimos aguantarlo. Se vino con todo, atacaron por todo afuera, también se vinieron por adentro. Y gracias a Dios lo supimos aguantar. Igualmente lo aguantaron bien, porque no tuviste demasiado trabajo. No, no, no. Solamente un remate afuera y después centro. Pero solamente dos que pude sacar. Y, pero, no, no, no genera mucho peligro, por así decirlo. ¿Es un triunfo que le puede dar el envión a este equipo que había empatado los primeros tres partidos? Sí, sí, la verdad que sí. En cuatro fechas estamos invictos. Nuestro objetivo es sumar. Sumar, sumar, si no se puede ganar, no hay que perder. Y, bueno, ahora pensando, disfrutar ahora este triunfo y ya pensar la semana que viene una final contra el Cádiz. Estuvimos bien cerraditos, bien parados. Me parece que el primer tiempo fue bueno, nuestro. Después ellos nos metieron, quizás un poco atrás. La calidad de jugadores que tienen, tienen muy buen equipo. Pero bien parados, bien horaditos. Me parece que en el balance global fuimos justo ganadores. ¿Cómo es esta lucha por la permanencia? ¿Entre cuatro equipos que creo se van a jugar todo o nada? Es muy difícil. Es muy difícil. Estás todo el tiempo pensando en cómo salen los demás, en cómo están. Más allá de la confianza que uno tiene en sus jugadores. Que nosotros ya hemos demostrado que la peleamos siempre de atrás. Pero es muy difícil. Te juega mucho la cabeza. El nerviosismo para los chicos cuando juegan también. Están pensando en que termine el partido para ver cómo salen los otros. Y, bueno, es difícil. Pero peleándola, como todos los partidos que peleaba. Toda la semana hay que entrenar todo lo que se puede. Y, bueno, ojalá podamos cumplir otra vez el objetivo.